Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de historia para sexto grado, comenzando con el bloque 2, las civilizaciones agrícolas de oriente y las civilizaciones mediterráneas. El tema para iniciar. En este bloque partiremos del estudio de la historia de la humanidad una vez que cambiaron sus hábitos nómadas por los de unos relacionados con el sedentarismo. No quiere decir que desaparecieron grupos nómadas, pero en su mayoría fueron optando por una vida sedentaria. Como actividad les pido que contesten las preguntas que aparecen al final de la página 34 de su libro. Van a leer la información para darse una idea y aquí están las preguntas que deben contestar. Una vez que lo hayan hecho nos vemos más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas de la actividad. Vamos a leer qué nos dice el texto. Después de que el ser humano vivió durante miles de años como nómada, dependiendo del clima y los recursos naturales que recolectaba hacia el 8000 a.C., descubrió la agricultura, domesticó animales y se volvió sedentario en algunas partes del mundo. Las poblaciones asentadas en las riberas de los grandes ríos de Asia, África y el mar Mediterráneo desarrollaron técnicas de riego que favorecieron el aumento de la productividad agrícola, lo cual se reflejó en el crecimiento de la población, la especialización de los artesanos, el comercio a larga distancia y el surgimiento de los primeros gobiernos, asentados en ciudades. En estas condiciones surgen las primeras civilizaciones. La primera civilización agrícola floreció en Mesopotamia, actualmente en Irak, hacia el año 4000 a.C. Las civilizaciones egipcia e india se desarrollaron hacia el 3000 a.C. y la china cerca del año 2200 a.C. En las costas del mar Mediterráneo surgieron dos civilizaciones, Grecia que se desarrolló hacia el 2000 a.C. y Roma que se desarrolló a mediados del siglo 8 a.C. Vamos a irlas analizando conforme fueron apareciendo. Estas civilizaciones compartieron algunas características como la agricultura de riego a gran escala, la construcción de grandes ciudades, el uso de un sistema de escritura y gobiernos centralizados. Asimismo aportaron conocimientos tecnológicos y culturales que se siguen aprovechando en el presente. Y en la sección para iniciar debemos contestar estas preguntas. ¿Qué están haciendo las personas? ¿Qué representa la imagen? ¿Para qué la pintarían? ¿Y cómo vivían las personas en el antiguo Egipto? Esto de acuerdo a la imagen de portada del bloque 2. Y aquí tenemos el mural. Vemos que algunas personas están tallando algunos símbolos. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese sistema de escritura? También aquí los están tallando. Están haciendo una especie de adoración. Están observando el sol, las estrellas. Está sobre una balsa por lo que podemos decir que están navegando. Aquí está realizando algunas esculturas. En esa parte parece que están cosechando y de este lado lo que podría ser tejer o hilar algunas prendas o confección de prendas. También se dedicaban a la ganadería. Esto parece ser una vaca. Y sembraban por supuesto. Tenemos muchos árboles con algunas frutas, lo que nos indica que probablemente también recolectaban estos frutos o sembraban para que pudieran tener estos frutos. Y nuestras posibles respuestas es que hacían todo lo que ya mencionamos, que representa la imagen, era un reflejo de su vida cotidiana. Para que la pintarían, recuerden que la escritura ha sido una manera de preservar el conocimiento. De esta forma podemos dar un vistazo hacia la historia de esta civilización. Como vivían las personas en el antiguo Egipto, realizando actividades que les ayudaran a desarrollar habilidades, sembrando, estudiando, etc. Estas son solo algunas ideas. Espero el video haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima sesión.